Hola, soy Octavio Riviera y hoy les voy a hablar de Wipala. Wipala es un símbolo que representa a los pueblos originarios. Wipala proviene del idioma Aymara, que quiere decir emblema. Los siete colores del arco iris están presentes en Wipala. El rojo representa el planeta tierra. El naranja representa la sociedad. El amarillo representa la energía y la fuerza. El blanco representa el arte, el tiempo y la ciencia. El verde representa la economía. El azul representa el espacio cósmico. El violeta representa las ideas y la política. Mi mensaje final es este. Todos somos diferentes, nos respetemos y aceptemos para vivir en paz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!